Como sabíamos que iba a ser, este es un equipo que tiene pocos nombres, pero muy bien trabajado. Así logró el ascenso en el torneo pasado. Jugadores que saben muy bien a lo que juegan. Sabíamos que íbamos a tener un partido duro. Por momentos los pudimos manejar, por momentos nos costó. Y el balance positivo no solo por el resultado. Daniel, ¿se revirtió la imagen que se dio con Ferro sobre todo ese último tiempo? Llegaron muchas veces al arco de Villa Dármines. Sí, el primer tiempo de Ferro fue muy flojo y en lo que lamentablemente tuvimos mucho que ver nosotros. Hicimos una gran autocrítica respecto de eso. Y hoy el equipo estuvo mejor parado, no tuvo grandes sobresaltos. Y cuando supo manejar el balón en los tiempos, generó situaciones claras. Daniel, es raro que tenga voz todavía. Porque durante todo el primer tiempo no paraste de gritarle a los volantes, a los centrales, para que trataran de acomodarse en la mitad de la cancha. Muchísimas indicaciones. Sí, porque veía que teníamos espacio, tiempo y nos apresurábamos. La ansiedad, un plantel con muchos jóvenes. Hay jugadores de experiencia también, ¿no? Pero que el ritmo a veces la gente apura y los chicos tienen que tener un poquito más de paciencia. Después cuando eso lamentablemente pasa, cuando te cansás y empezás a administrar mejor la energía y tenés un poquito de precisión, aparece lo que apareció a lo último que tuvimos varias situaciones claras. Daniel, ¿por qué les costó hacer pesar el sombra de más que tenían en el campo de juego? Porque lamentablemente cuando ellos quizá dejaron tres arriba, nosotros quedamos con cinco en vez de con cuatro. Pero ya te digo, son cosas a corregir. Este es un plantel que se armó para pelear. Estamos tratando de pelear cuando hay que pelear. Queremos jugar un poco más de lo que estamos jugando. Por eso me voy muy contento, porque en final, si bien teníamos uno más, pudimos administrar mejor la pelota, nos ubicamos mejor, tuvimos más precisión. Y eso coincidentemente hizo que fuera nuestro mejor momento donde generamos las situaciones más claras. Daniel, ¿cómo lo viste al oso agüero después de tanto tiempo? Muy bien. La verdad que lo vi muy bien. Lamentablemente tuvo muchos golpes. Tuvo el golpe en el ojo, tuvo el golpe en las costillas. Le estaba comentando que en una saltó y le molestó un poco la rodilla. Por eso lamentablemente tuvo que salir. Daniel, ¿qué opinión te merece que no se haya concentrado la deuda con los jugadores? ¿Esto complica tu trabajo? No es lo ideal, pero todos sabíamos que el club está pasando un momento delicado. Creemos, yo particularmente, creo que se está haciendo un esfuerzo muy grande de parte de la dirigencia. Entiendo totalmente al plantel, porque hay a chicos que se les juntó mucho, mucho tiempo. Son chicos que no tienen grandes respaldos. Entonces, totalmente entendible el reclamo de los muchachos. Estoy en una situación media en el medio, porque quiero decirle al futbolista que se tranquilicen y que traten de negociar. A la dirigencia que haga un esforcito más, sabiendo que lo están haciendo, pero nos falta un poquito más. Pero son cosas que lamentablemente en el fútbol de hoy no creo que ningún equipo esté exento. Daniel, si viene Atlético Tucumán, ¿es uno de esos partidos que siempre se dice es una medida para saber dónde estamos? Sí, puede ser. Puede ser en el momento que nos agarra también, ¿no? Ya van casi un cuarto de campeonato. Si bien esto es largo y falta mucho, ya pasó un cuarto. Jugar un partido de esta característica de visitante va a ser una linda medida para nosotros. Daniel, se habló mucho de los cambios de Dolce y París. ¿Cómo tengo que poder decir de eso? La verdad que, gracias a mi salud mental, yo no leo, no escucho. Hace 30 años, no sé qué se dijo. No sé qué me decís, así que se dijo. ¿Te gusta más esta dupla de Coronel y Rearte? ¿Que de Imperial y Dolce? Perdón, no. No, no, no. Dolce y París, que habían dicho algo que no te había gustado y que por eso habían salido. ¿Y quién dijo eso? No, no, te pregunto. No, 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 yo tengo un plantel de futbolistas y las determinaciones que tomo son puras y exclusivamente deportivas. Hay veces que veo a muchachos que están en un nivel individual bajo y les toca salir, como le pasó al Pela Aguirre, le tocó, ahora volvió, hizo un gran partido. Lamentablemente esto sucede, por eso a todo el plantel les digo que cuando estás afuera tenés que prepararte, que no te le agarres con vos, que no te fastidies, que te enojes con el entrenador porque no te pone. Es entendible, pero que no se le agarren con ellos, que se preparen porque esto es muy largo, cambia constantemente. Daniel, ¿la salida de Dolce sucede por esto, por bajo rendimiento? ¿Por qué iba a ser? No, digo, porque decía, puede ser por varios motivos. La salida de Dolce fue por esto un bajo.